Música La agarran, después lo soltan Y la tipa mismo se fue para allá La pandaliza lo soltó Y después dice, no te apures, no te va a quedar Ellos estaban dejados de hace mucho Entonces él le dio una golpiza a ella Y ella lo metió preso, hizo tres meses de cárcel Entonces cuando salió le dijo que le iba a matar O sea que ella había retirado la denuncia Oh, claro que sí Porque si tiene dos muchachos chiquitos Los primeros la agarran por ahí No le hicieron Y porque lo soltó Ella me moqueó con la muerte Hombre última a su expareja de 36 años en Baní Consternados se encuentran Los moradores del sector Santa Rosa En este municipio, tras el homicidio De una mujer de nacionalidad haitiana A manos de su expareja Muere joven tras caerle poste de luz encima Suman dos víctimas mortales de Fiona El huracán Fiona ya ha dejado dos muertos En la República Dominicana Ahora con el deceso de la joven Aureli Esther C. Jiménez Quien se sumó a las víctimas mortales del ciclón Junto a Isidro Quiñones De 68 años Quien falleció el lunes en Nagua Provincia María Trinidad Sánchez La joven falleció en Higüey Tras caerle un poste del tendido eléctrico Mientras se desplazaba en una motocicleta Rumbo a la comunidad de Santana La oxisa recientemente había ganador Una beca en la Universidad Central del Este UCE Para estudiar medicina El hecho ha llenado de luto A la población del municipio de Higüey Pues dicha joven era conocida Por ser muy educada Con muchos valores Y precisamente hace unos días Resulto ganadora de una beca En la Universidad Central del Este UCE Tres sismos han sacudido México Un 19 de septiembre Una desagradable coincidencia Que merece ser estudiada Ha vuelto a temblar en México Un 19 de septiembre Una fecha marcada por la tragedia Y el susto Tres temblores han sacudido el país El mismo día en 1985 2017 Y ahora este 2022 La probabilidad de que esto se repita Existe pero es muy baja Según los científicos Quienes resaltan la importancia De abrir nuevas líneas de investigación Al respecto para poder dar respuestas Apropiadas Una desagradable coincidencia La probabilidad es muy baja Pero no es imposible Explicó el científico Víctor Hugo Espíndola Jefe de analistas del SSN De la Universidad Nacional Autónoma de México Haití bajo fuego Y saqueos crisis Se registran incendios de vehículos Saqueos de oficinas Barricadas Y bloqueo de calles Y carreteras Haití entró ayer lunes En una nueva jornada De protestas Y movilizaciones Contra el gobierno En la capital Y comarcas limítrofes Aunque se espera Podría extenderse rápidamente Al resto del país Previéndose un agravamiento Del clima de inestabilidad Por el aumento De las tensiones políticas Y sociales allí Las protestas se reanudan Tras una semana Caracterizada por movilizaciones Ataques y saqueos Que alcanzaron mayor ímpetu Después que el primer ministro Ariel Eri Anunció el jueves 18 Un aumento al precio De los combustibles En resumen Se han registrado Incendios de vehículos Robos a oficinas Bloqueo de calles Y carreteras Barricadas Y quema de neumáticos Se forma depresión tropical 8 y Fiona Sigue como huracán mayor Miami La octava depresión tropical De la actual temporada Se formó este martes Sobre el Atlántico Central Mientras que el poderoso Huracán Fiona De categoría 3 Continúa abatiendo El archipiélago De turcos y caicos Con vientos máximos Sostenidos de 115 millas Por hora 185 kilómetros Por hora La octava depresión Se ubica en medio De la cuenca atlántica A unas 1110 millas 1785 kilómetros Al oeste-suroeste Del archipiélago De las Azores Donde hacia el final De esta semana Se podrían sentir Los efectos de este ciclón En forma de grandes olas Y marea alta Según el Centro Nacional De Huracanes NHC De Estados Unidos La depresión Carga vientos máximos Sostenidos de 35 millas Por hora 55 kilómetros Por hora Y se prevé Que lo largo de hoy Se fortalezca Hasta convertirse En una tormenta tropical Los artistas dominicanos Nominados a Latin Grammy Esta mañana La Academia Latina De la Grabación Anunció los nominados Para la 23 A entrega anual Del Latin Grammy Que se celebrará El jueves 17 de noviembre Para esta premiación Han sido varios Los dominicanos Nominados Y son Romeo Santos Aventura Juan Luis Guerra Mili Quesada Héctor Acosta El Torito Pavel Núñez Y Alex Ferrerira En el caso de El Rey de la Bachata Obtuvo una mención En la categoría Mejor Video Musical Versión Larga Con King of Bachata Documentary Mientras que con el grupo Aventura Fueron nominados En Mejor Fusión Interpretación Urbana Por el tema Volví Que interpretan Junto a Bad Bunny El maestro Juan Luis Guerra Obtuvo dos menciones Una en el reglón Grabación del año Por Vale la Pena Y la otra Mejor Álbum de Merengue O Bachata Por Entre Mar y Palmeras Donde compite Con sus colegas Y compatriotas Mili Quesada Con Resistirá Y Héctor Acosta El Torito Con Este Soy Yo En tanto que Pavel Núñez Fue ponderado Por su disco Trópico En Mejor Álbum Tropical Contemporáneo Mientras que Alex Ferreira Está nominado Con En Lo Que Llega La Primavera La Primavera En Mejor Álbum Yo Y Tarip거야 Y Feito